Sí, imagínate Milton, también en ese tema, ¿no? Una obra totalmente de inicio de este gobierno que fue muy cuestionada y pues sigue siendo cuestionada porque es una obra parque de lluvias que no sirvió para nada. Igual que inventado este puente, el puente jorobado que querían hacer y que querían hacer un arco norte y hoy ya no se les ya no se les escucha del arco norte, ya no se le escucha del del puente jorobado y mucho menos se escucha del puerto seco que fue algo que se lo prometieron mucho a los ciudadanos. Aterrizando en en el parque de lluvias nos pidieron un tiempo más para terminar la obra porque derivado a a supuestamente temas que resultaron en la obra que no fueron por parte de del arquitecto sino de del proyectista sino de que en la al estar haciendo la obra le resultaron temas ahí que no los dejó concluir en tiempo la obra pero yo sí quiero recordar que estas obras tienen un término milton y desde hace ocho meses esta obra debe haberse terminado entonces aquí las áreas correspondientes legales nunca hicieron lo correspondiente para en tiempo y forma pedir al constructor que entregara la obra hoy dice el constructor no es un tema mío lo dijeron de la iniciativa lo entiendo pero entonces quién es el que falló quién es el que no pidió los resultados a tiempo entonces por eso se ha venido haciendo un montón de de problemáticas en cada obra que hace este gobierno y recordarles milton que yo desde hace más de un mes pedí la comparecencia del director de obras públicas para que se hablara de todas las obras que se vinieron haciendo recordarás que se cerraron en hace unos meses todas las calles avenidas que se iban a hacer obras y había un caos para el ciudadano para poder transitar derivado a eso yo pedí que nos entregaran a la comparecencia de obras públicas para que nos dijera si ya terminaron las obras y no las han terminado si están a medias o si ya las ya ya resultó un problema como el de la parque de lluvias o sea queremos saber eso porque me informan gente también de allá de por la providencia que tiene meses una calle que ahí están haciéndola de concreto ahogado y y pues ahí está parada y ni se ve que la terminen y que avance entonces así de así nos encontramos en la ciudad con muchas problemáticas y también quiero que me expliquen el cómo se llevó a cabo todas las la rehabilitación de las calles que les metieron asfalto que hoy ya tienen pozos o que hoy ya tienen hundimientos o que se inundan en las pocas lluvias que ya tenemos entonces en esos temas estamos milton decirles a los ciudadanos que estoy abierto en mis redes sociales para que nos expliquen o nos perdón que nos informen de las problemáticas que tienen que tienen en su en su colonia o en su área de de recreación para nosotros estar puntualizando en el cabildo todas las problemáticas de basura hoy las calles las tenemos más baches que dicen que hoy es menos que antes hoy yo digo que estamos igual porque podrás ver las avenidas principales bonitas pero vete a las colonias o vete a las calles secundarias y cada día tienen mayor rezago de de mantenimiento y mayores baches decirles a los ciudadanos que subiera algunas iniciativas como la de poner semáforos en las diferentes avenidas importantes por decirles en camichines a un lado del triángulo donde se hace el cruce donde está el cementerio donde está fico el toro y está el seguro donde está la kia porque la ciudadanía me los ha solicitado pero bueno no hemos tenido la contestación de obras públicas y seguiremos dándole el seguimiento milton y quedo a sus órdenes para todos los ciudadanos un saludo y